¿Qué pasa cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos? Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, era el auge, estaban comenzando los artistas pop a ser muy conocidos. Y pues la mayoría de los profesores que yo tenía en la escuela no eran pop, eran totalmente expresionistas abstractos. O yo tenía como profesor a Alex Katz, que sí era muy figurativo, pero no lo podía considerar exactamente pop, aunque yo creo que es como un precursor el del pop. Y entonces, pues a mí y a otros estudiantes nos gustaba mucho, nos parecía muy interesante ese movimiento, porque renovaba o traía otra vez a colación la posibilidad de usar la figuración en el arte contemporáneo, porque estaba totalmente dominado por el arte abstracto en ese momento. Pero eso era como sacrilegio en la escuela, hablar de arte pop, porque les parecía que ese era un movimiento efímero que no iba a durar nada y que eran unos superficiales. Yo en esa época alcancé a ver exposiciones de Andy Warhol en la Galería Stable de Nueva York. Y me acuerdo muchísimo de las... Bueno, primero fueron los Elvis Presley's. Entonces, pues una de las cosas interesantes de los artistas pop es que casi ninguno era pintor, realmente. Todos usaban métodos de reproducción de imágenes comerciales, como la serigrafía, la fotografía. Muy poco se pintaba realmente. ¿Qué es lo que se ha hecho en el cine? ¿Qué es lo que se ha hecho en el cine? A mí me parecía que la gente de la calle era más importante que las estrellas de cine. A mí me parecía que todo ese mundo de la farándula era ficticio, era una fabricación. En cambio, la gente de la calle no. La gente de la calle es real, de carne y hueso. Entonces, por ejemplo, ese dibujo que yo hice de la expulsión del paraíso, que estaba inspirado en cierta forma en el arte pop y en la minifalda, que en esa época estaba de moda y eso, me parecía que esos eran protagonistas de verdad de la vida diaria. Y no Marilyn Monroe, que era una actriz de cine que simplemente probablemente iba a desaparecer en el futuro, es decir, que representaba una cosa superficial. En cambio, la gente de la calle, el obrero que en esa época se vestía de chaleco y de corbate, de camisa blanca, como que me parecían mucho más importantes, mucho más profunda su existencia, que la de estas estrellas que brillaban y desaparecían y aparecían y desaparecían. Andy Warhol, yo lo considero una especie de Dalí moderno, porque era una personalidad que basaba toda su obra sobre la filosofía de que él era el protagonista, más casi que la obra que él hacía. Entonces, él se convirtió en un personaje, en una personalidad. Muy parecido a lo que hizo Dalí, que se tiraba por las ventanas de los almacenes de Nueva York rompiendo los vidrios. Andy Warhol hacía algo así, pero a su manera, es decir, desafiaba un poco las convenciones conservadoras del público. Por ejemplo, fue como el primero en salir vestido de blue jeans, con saco y corbata, que solamente lo hacíamos los estudiantes en las universidades. Entonces, él se puso de moda, como él era publicista, porque realmente el entrenamiento de Andy Warhol era como publicista. Entonces, él trajo todas esas técnicas de la publicidad para promocionar su arte y promocionarse él. Entonces, hizo que el común y corriente de la gente se fijara mucho en el arte contemporáneo por esa, digamos, manera de mostrarse él en público, de ser él protagonista personalmente. Yo diría que Andy Warhol, específicamente en la obra mía, no tuvo mucha influencia directa, porque a mí me gustaba mucho la pintura y yo seguía pintando y yo tuve más influencia de la gente que hacía pintura, inclusive de los expresionistas abstractos, mucho de Edward Hopper, por ejemplo, de muchos pintores norteamericanos, como mi profesor Katz en ese momento, que era un pintor extraordinario. Y entonces, yo a Warhol lo veía como uno más de los pintores, artistas pop, pero creo que me influenció muchísimo más Oldenburg, Rauschenberg, Jasper Jones y otros de ese grupo. Es que a mí siempre me pareció que la obra de Andy Warhol era muy superficial, que era muy publicitaria, que esa cosa de promocionarse él como el centro de su arte, me parecía que era como muy de la farándula, muy de estrella de cine, ese tipo de cosas, y a mí esa parte del arte nunca me pareció seria. Entonces, sin embargo, pues admiro una cantidad de las cosas que él hizo, indudablemente. Fue un líder, un vanguardista en promover, cambiarle, digamos, sacar la pintura de la técnica tradicional. Gracias. 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 Gracias.